Consejo básico de DayZ para facilitarte la vida Si te dañó tu traje de protección NVQ, no lo tires Este puede ser reparado con cinta aislante y o con un kit de reparación de llantas Ahora estás listo para volver a las zonas contaminadas ¿Quieres saber qué significa el NVQ del traje de protección NVQ? Nuclear, biológico y químico Te gusta camaradas, buena suerte